Hoy día nos unimos con la Iglesia para apreciar nuestra súplica, nuestra oración y de manera especial esa Eucaristía con el terror del corazón de nuestro hermano Víctor Raúl que dejó este mundo hace 37 años. Podemos decir hermanos que él pues ha sido un instrumento de Dios, hizo algo que el Señor realmente le ha permitido. Para nosotros es un ejemplo a seguir. Su doctrina pues también es bueno que nos buscamos y lo podemos siempre organizar y procurar cumplir digamos su sueño y su deseo. Hemos escuchado en esta lectura del Evangelio donde vemos a Jesús que después de haber saciado el hambre de toda una multitud, nos vino a construir una vida nueva, una vida diferente. Pero si nosotros egoístamente nos cerramos en nosotros mismos, y sacamos a Jesús, a Dios sobre su brazo. Todo esa forma de vida, de construir. Vemos allí grandes imperios, con las ideologías que nacieron. Por ellos mismos se consumen a sí mismos, se van comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.